Gracias. Marisol, que es mi prima, me manda un documento de mi tía en La Romana, que yo te lo he pasado para que le respondas a ver cuál es la situación que tiene. Ella parece que era del Instituto Dominicano de la Seguridad Social. A ver por qué su pensión, o qué debería completar para tener acceso a su pensión. Bien, este caso también es parecido al que habíamos hablado, que las pensiones se solicitan vía el IDCS. Aquí lo dice, la señora tiene ya 70 años y era cotizante por la ley 1896. Entonces, lo que se determinó cuando se promulgó la ley de seguridad social es que para estos afiliados tenían que ir al IDCS, pero que el Estado iba a asumir el pago de las pensiones vía la dirección de pensiones de Hacienda, del Ministerio de Hacienda. Pero el proceso inicia en el IDCS como ellas lo hicieron. Ahora solo les resta lamentablemente esperar. Tiene que esperar. Que salga de allá, de IDCS y vaya a la DJP. Y pensar que en este país, si usted es amigo de un político, te dan la pensión, te la aprueban en el Congreso, que ni la leen así, ta, ta, ta. Yo recuerdo, cuando se murió el doctor Joaquín Balaguer, a mí me tocó cubrir toda la enfermedad de su internamiento por el periódico El Caribe. Entonces, yo estaba en el área de la clínica, era allá abajo que estaba, no recuerdo ahora, la que está ahí frente al Palacio de Justicia, Ciudad Nueva. La Abreu. La Abreu, clínica Abreu. Ahí estaba el doctor Joaquín Balaguer. Y el doctor Joaquín Balaguer muere. Cuando muere, me mandan para la casa. Cuando yo fui a la casa del doctor Joaquín Balaguer, como había un gran desorden, un gran desorden, yo como periodista lo que dije, aquí lo que yo tengo es que documentar la casa. Quiénes hacen aquí, cómo era la vida, todo. Yo tiré fotografías en los patios, en la cocina, los calderos tisnados, el presidente y cosas, pero el descuido, todo eso. Y también hablé con los trabajadores. Y recuerdo haber hablado con la trabajadora doméstica. Y yo le pregunté, ¿cuánto le paga el doctor? No te voy a decir, no les voy a decir cuánto le pagaban, para no ser exacta con la cifra. Pero yo recuerdo que era poca dinero. Ella dijo, me dieron una casa en tal año y yo cobro aquí tanto. Unos meses después, por gestión de la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, yo no sé si ella era presidenta en ese momento, pero lo había sido, pero era diputada, Lila Albulquerque. Esa señora fue pensionada por el Estado Dominicano. Con un amonto económico, que era cinco veces lo que el doctor le pagaba como salario. Para que ustedes tengan una idea, eso se pasa. Mira, ese ejemplo que tú señalas, voy a aprovechar para precisar del por qué es que se está llamando que se vuelva reparto radical, pero por eso es que no queremos reparto radical tampoco. ¿Por qué? Porque muchas veces en reparto radical tú estás aportando un sistema del Estado, pero se pueden dar pensiones así, con eso mismo que tú aportabas. Con criterio político. Entonces ese es el tema también, de por qué es necesario, en este caso que estamos ahora en un momento que se está hablando de una posible reforma y todo eso, yo entiendo que la parte de lo que tiene que ver con capitalización individual, tú tienes una garantía, porque la cuenta está a tu nombre y está individualizado, que hay que mejorarlo, sí, claro, se debe de mejorar, se debe de garantizar una pensión mínima y sobre eso tratar de que se pueda aumentar y mejorar, pero esto tema de las pensiones de ese tipo también, eso es... Es muy discrecional. Claro, claro. Entonces mientras hay personas como ella, como el señor que llamó, que trabajaron, que sudaron, que pusieron, que aportaron, que no les sale, que tienen que sentarse y esperar que hacienda decida, hay otros que si son parientes de alguien, lo pueden incluir de una vez. Sí, eso pasa. Quiero la última llamada que tenemos en línea telefónica, buenos días, a ver, tenemos una llamada, me decían. Sí, ¿de dónde habla usted? Sí, sí, buenos días. Hablamos de Igüey, de Igüey, sí, de Igüey. Ajá, diga. Sí, 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 yo comencé con... Yo comencé a cotizar antes de los 45 años, pero ¿qué pasa? Yo me retiré y no tengo los... No tiene... No tiene... Ok, me imagino que aún no tiene 60 años, ¿será que quiere decir? Sí, si no, antes de los 45, probablemente es como le pasa a la gente, que entonces ya no están empleados. Claro, mira, en ese caso se envió una propuesta al Consejo y se está trabajando sobre eso, pero si la persona, por ejemplo, entró con menos de 45 años, que no tiene la opción de devolución de ingresos tardíos y dejó de trabajar, como él dice, es importante que sepa que la AFP tiene que seguir manejando el fondo para que ese fondo se incremente. Al momento que llegue... Aunque sea en tu peso. Claro, tiene que seguir manejando ese fondo. Al momento que llegue a la edad de retiro, entonces, si no puede hacer la devolución por ingresos tardíos, se le va a tocar la pensión con lo que tenga acumulado ahí hasta que se agote. Hasta lo que sea. Así, pero entonces imagínate, en caso que sea muy poco... Te dan el mínimo, el salario mínimo del momento, chin a chin, hasta que se agote. Hasta que se agote el fondo. Y la pensión la dan aquí a los 60 años. Sí. A los 60 años. Usted tiene que esperar, si no está cerca de los 60, esperar los 60 y si usted no acumula lo suficiente, eso es gota a gota que le van a dar ese dinero. Exacto. Que la gente no le ve sentido. Sí, claro. La gente no le ve sentido, la gente lo quiere ver juntos. Sí. Sí. Tengo alguien que, bueno, te consultó a ti alguna vez y es que ya había cumplido los 60 años, puede retirar su dinero, pero estaba trabajando. Y tú le decías, mientras esté en una nómina... No puede, no puede, exacto. Tiene que esperar que salir de la nómina. Bueno, ella ya salió de la nómina para... Y hay mucha gente también que dice, si vuelve a trabajar, no importa, vuelve a trabajar, la tienen que volver a afiliar obligatoriamente y vuelve a cotizar. Exacto. Obligatoriamente, porque es la ley de seguridad social obligatoria, o sea, el empleador que no esté afiliado y no tenga a los empleados puede ser objeto de demanda. Ya lo saben ustedes. Bueno, un gusto siempre hablar contigo, Diana. Yo creo que es de mucha utilidad, es muy útil que la gente hable de estas cosas. Nosotros que hablamos de la vida ajena, de si está asegurada tal artista, miremos lo seguro de nosotros, de nuestros hijos, de nosotros, la seguridad nuestra. Hay datos que no se lo dan, tenemos que procurarlo y compartirlo. Bueno, estoy muy agradecida, Diana, por este trabajo y este aporte y a ustedes les agradezco haber compartido todo una semana, ha sido una dura semana. Yo espero que la llegada del fin de semana sirva para relajarnos, para que la pasen lo mejor posible y nos encontramos de nuevo el lunes, aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!